Un momentico, eso que tienes en la mano, ¿te acuerdas del grupo que te gustaba a ti, Malacopa? Sí Esa es la misma banda pero con otro nombre que te lo mandaron Mira que bello es Son del proceso revolucionario ¿Dónde tienes aquí? Canutos Blues Band Ahí tocan una canción de Led Zeppelin Mira que bonito Ese perrito es de la Misión Nevado, lamentablemente falleció pero es el símbolo de la Misión Nevado Aquí está varias canciones Por ahí una de Led Zeppelin que te gusta mucho ahí